No, creo que es la cabeza de cada uno, la línea que se baja desde la cabeza del grupo y después también el ejemplo que te dan los chicos que están hace más tiempo en el club que te enseñan a no conformarte, a siempre querer ir por más y obviamente después lo que representa para cada uno este club, River siempre y por historia estuvo obligado a ir por todo a intentar ganar todo, entonces creo que eso es lo principal te das cuenta que el grupo está bien y que se logra un objetivo y ya estamos pensando en el otro por ahí muchos dicen, bueno disfruten, relájense, sí disfrutamos pero sabemos que hay otro objetivo por delante en algún momento te agarra, no sé, un día, una semana cansado y por ahí empezás a decir, no bueno quiero descansar que, no sé, empezás a pensar lo peor pero creo que en esos momentos es cuando vos tenés que tener más frialdad por ahí te lo puedo decir yo que soy de los más grandes un chico por ahí a veces no lo tiene en la cara y es tratar de encontrar un balance y de no ver todo mal cuando estás cansado, bueno, es cuando más tranquilo tenés que intentar estar descansar porque sí, obviamente que te exige mucho este club pero estar compitiendo siempre por algo es lo más lindo que hay y por ahí la exigencia constante y que estás compitiendo cada tres días y siempre tenés un desafío nuevo es como te decía, por ahí te agarra un día que estás cansado que no lograste recuperarte y decís, uy, tengo que competir en dos días, ¿cómo voy a llegar? entonces parece como que te cansa pero imaginate que yo estoy en los últimos años de mi carrera y quiero disfrutar de cada momento, de cada día entonces ahí son esos momentos que por ahí si sentís un poco de cansancio y decís, no, no puedo, estoy en un club que quiero estar en algo muy lindo, en un momento muy bueno y como uno de los más grandes de los que tienen que mostrar el camino del sacrificio no podés bajar ni un poquito la intensidad tenés que mostrarles a tus compañeros o de mostrarles con el ejemplo y bueno, que solo con sacrificio las cosas se logran es, creo que esta carrera, este deporte es lo más lindo que hay y bueno, tienen que saber aprovecharlo saber disfrutarlo con responsabilidad obviamente pero disfrutarlo al fin nosotros confiamos mucho, o tenemos mucha confianza en lo que hacemos, en cómo trabajamos en la idea que viene de hace tiempo y sabemos que en intensidad y en esfuerzo va a ser difícil que nos superen o se la vamos a hacer lo más difícil posible y creemos mucho en lo que hacemos en lo que nos dice el técnico y de local o en estas instancias decisivas creo que que nos hacemos muy fuertes de la cabeza no nos sentimos obviamente los mejores pero interiormente apuntamos a ser los mejores y eso te da un plus que sacás dentro de la cancha después las cosas pueden salir mejor o peor pero si estás convencido de tu idea creo que que a la larga haces una diferencia sin duda entonces